Bienvenido al día 13. Hoy vamos a agregarle un valor espiritual al ejercicio de la primera semana. Al término del ejercicio, como último paso, vas a poner tus manos sobre tu cabeza formando una corona y vas a permitir que la... y vas a permitir que tu mente tenga la noción de que tú eres un rey, de que tú eres digno de todo lo perfecto, que tú eres digno de todas las gracias, que tú eres digno de toda la energía del universo. Vas a eliminar el pensamiento de que necesitas hacer cosas para ganarte algo. Necesito trabajar para ganarme esto. Vas a permitir que tu mente se conecte con esa capacidad infinita que existe, esa divinidad que existe dentro de ti cuando tú te posicionas y te mueves. ¿Te acuerdas que hablábamos el primer día de la postura? Cuando tú te mueves como el rey, cuando tú entiendes que tú eres el rey y que tú gobiernas la energía. Y mientras estás en esta postura, mirándote al espejo, vas a repetir. Yo soy luz, yo soy bendecido. Todo lo que hago es coronado por el éxito. Siempre estoy y soy sostenido por la divinidad. Mientras haces este ejercicio, solo durante un minuto, vas a empezar todos los días a conectarte con la divinidad que está dentro de ti, que te permite lograr cualquier cosa. Nos vemos mañana para el siguiente día y recuerda, dale like si te gustó, comparte con quien lo necesite y te leo en los comentarios. Te dejo un gran abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!